Tú desde que vas al gimnasio, los que van, yo no voy Porque eso es pa' descarriar Porque tú el que vas al gimnasio es pa' buscar figuras Y la figura que tú estás buscando No es pa' que el Espíritu Santo te vea Es pa' que las siervas te vean Carnucho y letón Y muchos son músicos De los que van al gimnasio Y ellos se ponen a tocar la huila así Pa' que le vean los brazos Carnucho y letón Tú vas al gimnasio y que pa' el Espíritu Y el Espíritu quiere ver carne Tú vas al gimnasio y que pa' que Jesús te vea Eso te lo vas a creer a tu abuela Tú lo que sabes es que a las mujeres les trae Y los hombres fuertes y fortachones Y el diablo te dice ve al gimnasio Entonces el apóstol Pablo le dice El ejercicio corporal para poco es provecho ¿Por qué dice para poco? Énfasis, porque para algo aprovecha ¿Cómo así? Porque yo no digo que es pecado Si usted lo mandan a caminar Porque ya eso es de salud Eso no es para tú buscar figuras O si va a correr mientras tenga su vestimenta No que tú vayas a correr con una licra Que tú sabes que a la licra se le nota ¡Sueñame! ¡Igualito!